Aquí comienzan los sesenta minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, buenas tardes, mi querido. Mi nombre es Javier Moyar. Bienvenidos. 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 No tengo audio. Tengo una interferencia. 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 ya finalizando el día salimos desde esta reunión que tuvimos para contarle a la comunidad sobre el malecón de La Dorada y llegamos aquí inmediatamente a Bogotá y bueno, estamos por aquí trabajando y bueno, esto de la tecnología todavía no se lo han inventado absolutamente Gobernador háblenos un poquito de las buenas noticias que vino usted a traer ayer a este puerto caldense aquí al municipio de La Dorada para todos estos ribereños claro que sí, bueno nosotros desde la Gobernación de Caldas ayer tuvimos un recorrido bien especial porque pudimos comenzar el día con un comité, si se quiere técnico, académico en la Universidad de Caldas allá en La Dorada una universidad que cada vez está mejor, está más bien dotada, cada vez digamos con más perspectiva y nos dio mucho gusto poder ver ya 42 estudiantes que no tienen que desplazarse hasta Manizales sino que ya hay 42 estudiantes de agronomía creo que es algo histórico y por supuesto se van a abrir más carreras universitarias para diferentes jóvenes luego de eso gobernador a uno de las diferentes gobernador lo voy interrumpiendo de acuerdo de pronto a lo que vamos hablando preguntas que nacen de de los televidentes con respecto a lo de la universidad los doradenses siempre se han quejado del porqué al municipio laboral la universidad la ha tenido como en cuenta para las carreras como el agro siempre nos ven como enfocados al agro nunca una carrera de medicina de derecho de ingeniería eso no sería posible en poco tiempo para esta sede de la universidad de Caldas aquí claro que sí miren nosotros a ver un poco lo que la universidad pretende digamos lo si uno lo mira desde el punto de vista estratégico lo que se llaman coloquialmente los mangos bajitos la verdad es un es un un gran potencial en varias cosas en turismo en logística en poder unir el clúster si se quiere metal mecánico de manizales con con las navieras y con toda una cantidad de cosas en ese sentido nosotros vemos muchas potencialidades lo que los mangos bajitos que hemos visto para empezar porque es una universidad que está comenzando es tema de agronomía también vendrán otros temas digámoslo medianamente medianamente similares seguramente veterinaria por las bondades que ustedes tienen pero esto se va a ir robusteciendo nosotros vemos en la dorada realmente y yo lo digo por los recursos además que se han invertido es gran parte del futuro del departamento de Caldas manizales por muy bien ubicada que esté por las universidades por el clúster del marero no tiene la conectividad que tiene la dorada del río Magdalena yo yo realmente creo que estamos sembrando las bases para un futuro muy formidable en ese sentido le respondo comenzamos con agronomía pero esto va a comenzar una diversificación de hecho el alcalde César que estuvo ayer con nosotros en este comité veía también como temas tecnológicos de aplicación temas de tecnología avanzada que yo les decía esto inclusive me parece que no lo estoy escuchando en manizales pero ya se está empezando a visorar en la dorada entonces efectivamente esta universidad va a hacer muchas cosas va a ser el centro de convenciones de la dorada porque es precioso porque está muy bien concebido porque tiene buenas baterías de baños espacios amplios una arquitectura formidable para hacer allá el dorada picnic festivales de verano una cantidad de temas que la gente de la dorada va a comenzar a visorar en un auditorio formidable auditorios para todos ustedes de manera tal que esto va a tener una diversificación si señor gobernador lo vimos entregando también o participando en la llegada de dos nuevas ambulancias al municipio de la dorada para el hospital san félix si nosotros ayer luego de la del comité técnico académico allí en la universidad de caldas nos desplazamos primero a una bloquera comunitaria donde se están construyendo cerca de 20 viviendas con el alcalde césar estamos avizorando ojalá cerrar este año con cerca de 50 viviendas construidas entregamos dos ambulancias toyota vigencia 2023 con equipos medicalizados realmente muy formidable la gobernación de caldas se está entregando 16 ambulancias en todo el departamento de estas dos ambulancias en una de ellas la gobernación dispuso de recursos y con nuestro gerente diego luis nos da pues mucho gusto que la dorada tenga dos ambulancias nuevas hay una una tercera la que se le cambió el motor hay una cuarta también que se está haciendo algunas reparaciones para que la dorada cuente con ambulancias a mí me da mucho gusto este avance en materia de salud que se está teniendo y también le decíamos a la comunidad que sobre el mes de diciembre vamos a estar teniendo estudios y diseños ya fase 3 o sea un diseño realmente digamos lo terminado de ese hospital de tercer nivel de la dorada de ese hospital de tercer nivel San Félix este ha sido un recorrido que ha partido de un estudio de red que nos dice el estudio de red que Caldas tiene cuatro nodos Manizales La Dorada Salamina y Río Sucio y desde estos cuatro nodos se atienden todos los 27 municipios del departamento de Caldas en ese sentido La Dorada cerrando este año va a tener estos diseños fase 3 que sigue una vez uno tiene ya los diseños gestión con el Ministerio de Salud para tener el aval de los estudios y diseños eso toma naturalmente unas semanas y proceder a presentarle al gobierno nacional un hospital que puede responder demandas que puede responder a necesidades del Magdalena Centro Colombiano yo sé que en La Dorada se está construyendo un hospital privado yo creo que el que se invierta en un municipio es de aplaudir es importante pero mi postura irrestricta es fortalecer apostarle apuntarle a la educación a la salud pública y en ese sentido el Hospital San Félix tiene pues sus ambulancias y cerrando este año vamos a tener un hospital diseñado fase 3 para comenzar trámites y consecución de los recursos gobernador hacía una rueda de prensa usted con los medios de comunicación en el día de ayer donde nos presentaba con diferentes secretarias secretarías de su gobernación y la alcaldía del municipio la dorada lo que es el segundo y el tercer proyecto del malecón un tema que siempre ha sido un caballito de batalla para muchos más de 30 años y se ha podido lograr y visualizar ya la primera etapa desde la gobernación del doctor Guido y ahora usted este gran apoyo está preguntándose la dorada antes de que el doctor Luis Carlos Velásquez termine su gobernación ¿estará el malecón listo? ¿o se irá y quedaremos nuevamente en el olvido? Bueno mire yo agradezco mucho la pregunta y yo le quiero decir a la gente de la dorada ustedes saben y que tengo digamos los familiares allá en el barrio de las ferias y demás para uno como gobernante no debe importar si corta la cinta o no lo más importante y esto lo he dicho tanto para Aerocafé como para el plan de vías como para el plan de viviendas y en este caso puntual para el malecón de la dorada que lo más importante es hacer las cosas bien y que vayamos avanzando mire nosotros en este momento el malecón tiene tres palabras claves para que ustedes de alguna manera entre todos sepamos hablar el mismo lenguaje lo primero es el enrocado lo segundo es todo un tema de tratamiento de aguas enrocado todo el tema de alcantarillado enrocado alcantarillado y peatonalización enrocado alcantarillado y peatonalización en materia de enrocado el enrocado ya por fortuna lo terminamos gracias al trabajo articulado con el alcalde con Paula Toro secretaria de desarrollo económico el enrocado ya se terminó ustedes lo saben 37 mil millones de pesos vamos al tema del alcantarillado ese alcantarillado vale 18 mil millones de pesos y ustedes recordarán que salí liderando recorrido por el río magdalena desde la dorada puerto salgar puerto boyacá puerto nare puerto berrío y barranca bermea fue un recorrido de 10 horas donde convoqué a diferentes alcaldes a 7 gobernadores de colombia y eso nos llevó donde el alcalde césar nos acompañó a quedar en la junta directiva de cor magdalena y una vez en la junta directiva logramos gestionar 15 mil millones de pesos y hago el cierre con empocaldas con nuestro gerente Andrés Felipe Tava y son 18 mil millones de pesos que ya tiene el señor alcalde de la dorada para sacar adelante la licitación de lo que estamos hablando del alcantarillado del manejo de aguas lo cual es fundamental esta licitación saldrá próximamente y ya el alcalde nos dará digamos fechas más precisas pero esto viene avanzando y la tercera parte que es la peatonalización en ese sentido nosotros estamos colocando 11 mil 500 millones de pesos donde el alcalde está colocando por supuesto mil millones de pesos está colocando el equipo estructurador a través de la ERUN para diseñar el malecón las vías donde van los árboles donde la gente puede andar con ciclovías donde los novios se pueden sentar cómodamente donde las familias pueden ir tranquilamente donde los lectores se pueden hacer de una manera amigable esta licitación estaría saliendo sobre el primer trimestre del otro año yo creo que alcanzamos a entregar en el año 2023 me alcanzo a ir a comer como se dice coloquialmente natilla y buñuelos en todas las festividades de fin de año con este proceso terminado es una obsesión es un compromiso que tenemos naturalmente las comunidades ya no tragan entero las comunidades exigen al gobernante avanzar exigen ejecución este es un camino que se ha recorrido que lo hemos hecho técnicamente con toda la madurez y yo estoy muy seguro que vamos a alcanzar a entregar este malecón antes de que finalice el otro año y si no va a estar en un altísimo porcentaje de ejecución en todo caso en punto de no retorno que en todo caso ante algún retraso en obra esperemos no tenerlo el próximo gobernador lo único que tenga que hacer es y el próximo alcalde de la dorada continuar y seguir trabajando por el desarrollo de la dorada en total para que ustedes se hagan una idea son 67 mil millones de pesos que tenemos dispuestos para este malecón siendo uno de los proyectos más grandes en inversión en la historia de la dorada lo cual lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño este malecón viene desde el área de Bucamba iría hasta la central de Abastos o hasta únicamente el puerto donde se encuentran los negocios como zona refrescante la chilindrina hasta donde iría el malecón bueno yo ayer viendo los estudios urbanísticos y los diseños lo que realmente se tiene y que el alcalde César a través de la aruna ha venido diseñando es no solo el malecón sino también una conectividad con diferentes parques que se tienen dándole la espalda al río Magdalena tenemos varios parques varias posibilidades de conectividad con este malecón para que la gente a futuro vaya integrándose estamos hablando de una primera etapa una primera etapa que tiene más o menos un kilómetro el alcalde nos podría dar más detalles específicamente de qué punto a qué punto va pero en todo caso yo qué les puedo decir que recorriendo el Magdalena porque ustedes saben que lideré también un segundo recorrido desde el departamento de Bolívar Montpox donde llegamos a Calamar Bolívar y luego llegamos a Bocas de Ceniza departamento del Atlántico haciendo también una ofensiva de cordialidad al gobierno nacional y hay tres puntos que van a quedar o que van a están recibiendo inversión el primero de ellos por supuesto es allá en Bocas de Ceniza donde la gobernadora Elsa Noguera está haciendo un malecón muy precioso que está funcionando el segundo punto por supuesto es Barranca Bermeja pero realmente la dorada Caldas va a tener un kilómetro donde a estos se le podrán poner moles este es un gran proyecto que va a quedar finalizado pero por supuesto que los próximos gobiernos tendrán que seguir aumentando este malecón cada vez más y más como usted muy bien lo dice que incluya los negocios que ya se tienen que esto quede cada vez más embellecido y que yo estoy seguro que la proyección que se tiene es a futuro más metros sobre el río Magdalena pero también saber involucrar los diferentes parques que se tienen en la parte de atrás y que los barrios tengan pues más urbanísticamente más llegada en bicicleta y peatonalmente por supuesto Gobernador sé que usted sacó un tiempo especial para atender nuestra invitación sé que tiene un compromiso me dijo 20 minutos ya vamos para media hora pero no me lo perdonarían si no le preguntara sobre su gran proyecto y su caballito batalla en campaña que era cuando lo veían andando con la casita de bajo el brazo ¿cómo va este proyecto? ¿cómo va esta promesa y ejecución de campaña? bueno nosotros en este momento tenemos para que ustedes se hagan una idea estamos cercanos ya a la entrega de las 500 casas es una un recorrido que hemos hecho una matriz compleja el hacer vivienda y como ustedes lo saben y como lo reza el artículo 51 de la constitución colombiana se debe entregar vivienda digna con un mínimo de metros cuadrados pero con servicios públicos con agua y con luz en ese sentido ha sido retador el ya estar impactando cerca de 500 familias obviamente si a esto le sumamos titulación yo recuerdo con mucho cariño allá en Buenavista que se titularon una cantidad de personas que desde 1962 venían soñando y esperando tener la titulación de sus viviendas de sus predios y que hoy son una realidad y muchos otros y si le sumamos mejoramientos de vivienda ya estaríamos más o menos en 850 900 familias impactadas en materia de vivienda nueva en este momento estamos pues cercanos a las 500 viviendas tenemos en construcción en este momento más o menos unas 620 viviendas saldrán licitaciones antes de finalizar este año por cerca de 950 viviendas más sacaremos también próximamente todo el complejo de apartamentos de reserva de Santa María que son 800 apartamentos y avanzamos rápidamente jurídicamente para viabilizar un proyecto de 1500 apartamentos en Villa María ya tenemos también en licitación 100 viviendas rurales por parte del ministerio la gobernación sacaría 100 viviendas rurales más en parte de un paquete de 200 casas con el ministerio y logramos gestionar 100 viviendas para indígenas entonces si ustedes suman esto poco más poco menos en viviendas nuevas a mediano y largo plazo estamos viabilizando proyectos por 4300 viviendas es una obsesión que tenemos yo espero como gobernador de Caldas poder estar entregando lo que mi plan de desarrollo dice de cerca de 2500 viviendas construidas y lo estamos dando todo llevamos gracias a la generosidad a la solidaridad de 27 alcaldes del departamento de Caldas de todos los honorables consejos que han aprobado planes de desarrollo niveles de deuda hemos hecho un camino en conjunto y yo estoy seguro que esa gran meta de impactar más de 4000 familias lo vamos a lograr si a esto le sumamos 2000 mejoramientos de vivienda pues ya es un número realmente histórico que ustedes saben décadas atrás tuvimos un senador que trabajó de una forma importante la problemática de la vivienda pero que hoy en el siglo 21 estamos haciendo vivienda sismo resistente en rural disperso estamos haciendo un gran enfoque en familias vulnerables del rural disperso para que generen arraigo al campo para que tengan a futuro conectividad a internet y tengamos familias que estén viviendo del campo que estén cultivando alimentos sin pandemia pues todos vimos la importancia del campo de manera tal que esa revolución de la vivienda a la que le llamamos cariñosamente es una revolución del amor de la unidad es la revolución de las juntas de acciones comunales es la revolución de las organizaciones populares de vivienda se está haciendo una realidad en el departamento de Caldas y yo agradezco toda esa explosión de voluntariados de gente ayudando y como les decía con todo cariño y respeto y humildad porque ha sido un camino difícil año y tres meses entregando viviendas todos los fines de la semana pido con algunos apuntes que dicen por acá el mejor gobernador que ha tenido Caldas por acá dice el mejor gobernador de la historia de Caldas Dios lo bendiga siempre por pensar primero en la gente bueno y muchos saludos más le están enviando por acá a través de el facebook whatsapp de los diferentes canales de televisión por donde estamos saliendo gobernador salúdeme a Natalia Natalia me está regañando hablando las orejas que porque lo estoy demorando mucho un abrazo y muchas gracias no le pregunté por el centro día porque voy a hablar con Jorge Tobar el resto del programa y voy a enfocarme con él sobre eso me parece perfecto pero mire yo rápidamente les cuento que ayer fue un día maravilloso porque luego de la universidad de Caldas ir a la bloquera comunitaria haber entregado las dos ambulancias luego con el alcalde con Jorge Tobar que entra a ser parte fundamental en dos centros vida el primero de ellos donde se invierten 420 millones de la gobernación el alcalde hace el resto para llegar a un paquete de 600 millones de pesos donde tenemos 90 adultos mayores y luego poder llegar allá al barrio las ferias y ver lo que yo le decía al alcalde eso parece la manzana de la esperanza porque en una manzana de las ferias el alcalde está construyendo un hospital de primer nivel y nosotros como gobernación el centro vida para los adultos mayores realmente miren arquitectura digna acabados yo quiero felicitar a Jorge Tobar por el centro vida realmente arquitectura de primer nivel columnas vigas techos altos por temas de calor baños dignos iluminación realmente que orgullo que nuestros adultos mayores que lo dieron todo por nosotros como dice el cuarto mandamiento honrar a padre y madre y gracias a esta política de primero la gente le quitamos un poquito a las vías que yo sé que es una decisión difícil pero vamos a hacer siete centros para los adultos mayores tres centros de desarrollo integral temprano para niños de cero a cinco años y adicional a eso felicitar al alcalde César porque ese hospital de primer nivel en las ferias conexo a este centro vida eso parece la manzana de la esperanza y es lo que se merecen ustedes que no se sientan lejanos de Manizales que no se sientan lejanos de la gobernación de caldas poco a poco el estado va llegando cada vez más viviendas cada vez más centros vida cdís hospitales vamos para adelante con el diseño de las ferias y yo como gobernador tengo todo el compromiso para de aquí en este año y dos meses que me quedan darlo todo porque primero es la gente así que un abrazo saludar al secretario Jorge Tobar y agradecerte mucho por este espacio que me permite pues hablarle a una comunidad tan especial como lo es la dorada y el magdalena centro colombiano un abrazo muy grande primer programa que lo entrevistó aquí en la dorada caldas en su campaña así es y allá y allá le recité el himno de la dorada así que recuerdo con mucho cariño fue el primer espacio que tuve como candidato a la gobernación por televisión así que gracias y gracias a Dios a la vida que hoy nos permite estar ya como gobernador de caldas han sido dos años y medio difíciles retadores pandemia bloqueos pero que ha sido más fuerte el amor la esperanza el trabajo en equipo y por eso hoy aquí estamos y de verdad que a todos y cada uno de los habitantes de la dorada que sé que tienen grandes retos que sé que tienen grandes preguntas creernos el cuento que la dorada es el centro del país que ya tiene tren que va a tener navegabilidad a futuro que va a tener malecón que ya tiene universidad y que vamos a ir mejorando en temas de salud ahora espero tenerlo nuevamente en mi programa así sea por así por internet para que lo vean en Orcasia Samaná Victoria la dorada porque también llegamos a estos municipios no muchas gracias y enviarle también un abrazo a la gente de Orcasia de Samaná contarles que sobre el primer trimestre del otro año esperamos estar empezando la construcción de la vía son son dorada esto va a tener varios tramos son unas vigencias futuras a 10 años de cerca de 220 mil millones de pesos lo que nosotros vamos a hacer es coger la plata que tenemos de este año del 23 vamos a traer un poquito de plata del 24 para sacar un paquete y naturalmente el siguiente gobernador irá trayendo más recursos futuros y vamos a ir construyendo esta vía que por supuesto beneficia a todo el corredor a Norcasia a Samaná a Victoria y por supuesto a la adorada gobernador éxitos en lo que tiene que hacer me voy a un break de comerciales y ya regresamos para seguir la entrevista con el secretario Jorge Tobar ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier el espectáculo más esperado por los amantes de la balada lo trae este 30 de septiembre JRM producciones y eventos buenas noches ayer celebramos amor y amistad a lo grande en la piscina marandúa con cuatro grandes voces de las baladas cantando en vivo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas hoy sé que lo amo pero 30 de septiembre en la piscina marandúa a partir de las 8 de la noche con el desprendible de tu boleta participa en sorteos de diferentes premios buenas noches ayer el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818 buenas noches ayer patrocina cristian valenzuela pasión por la gente frutas y verduras de la mejor calidad y precios john davis todos los días entregando excelente atención a sus clientes visítenos de lunes a domingo en la esquina más fresca de puerto salgar cundinamarca john davis daniel gonzález profesional especializado en proyectos que impulsan el sentido de pertenencia por la ciudad el orgullo por nuestra tierra nuestro potencial estratégico para proyectos de desarrollo y progreso por amor a la dorada la separación de la fuente es compromiso de todos en el trébol yo separo por el medio ambiente en el supermercado tolima separamos por la familia de recuperadores la dorada entre más limpia más dorada empresa de servicios públicos la dorada está en mi corazón central de abastos de la dorada un lugar para disfrutar en familia donde encontrarán lo mejor del campo para su mesa productos cárnicos pescados frutas verduras artesanías víveres y abarrotes plantas medicinales los mejores aliños y una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas visítenos y disfrute de la mejor calidad de productos a los mejores precios la dorada caldas carrera segunda entre calles veintiuno y veinticinco a orillas del majestuoso río magdalena río magdalena que te la pasa viajando odontología especializada atendido por William Alberto Vélez Zuleta odontólogo especialista en cirugía oral estamos ubicados en la calle doce número tres veinticinco es el sitio de odontología más económico de toda la región tenemos muchos regalos para usted además si trae un referido nuevo como paciente en ortodoncia estamos gustosos de atenderle especialistas al servicio de su salud oral ortodoncia peregrincia cirugía oral odontología especializada le esperamos no mamá no bote eso no pese de pipa de ciclar y hay personas que ganan plata por eso y tú separas el material reciclable yo separo por el medio ambiente separamos por las familias de recuperadores en la dorada ya implementamos la ruta de reciclaje solo te pedimos que separes en tu hogar en una bolsa todo el material recuperable y entrégalo al vehículo de aprovechamiento de la ESP trabajamos de la mano de los recicladores de la dorada pensando en el medio ambiente y en el bienestar de sus familias la dorada entre más limpia más dorada empresa de servicios públicos la dorada está en mi corazón ahorrar agua es un compromiso de todos sé consciente de cuánta agua necesitas para cada labor no siempre es necesario tener la llave abierta a veces con un vaso de agua puede ser suficiente en los pequeños detalles están las grandes diferencias en Pocaldas construyendo juntos tu bienestar desde el centro de convivencia ciudadana promovemos la convivencia pacífica y la resolución alternativa de conflictos promovemos y desarrollamos programas de prevención en defensa de los derechos humanos impulsamos procesos educativos que permiten dinamizar y multiplicar las posibilidades de integración social capacitamos en convivencia participación ciudadana y comunitaria trabajamos por una mejor convivencia la dorada está en mi corazón el espectáculo más esperado por los amantes de la balada lo trae este 30 de septiembre JRM producciones y eventos buenas noches ayer celebramos amor y amistad a lo grande en la piscina Marandúa con cuatro grandes voces de las baladas cantando en vivo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas hoy sé que lo amo pero 30 de septiembre en la piscina Marandúa a partir de las 8 de la noche con el desprendible de tu boleta participa en sorteos de diferentes premios buenas noches ayer el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818 buenas noches ayer patrocinan el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 35 grados de alcohol en volumen demorir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar demorir carnes al carbón de leña disfruta de churrasco punta de anca los mejores frutos del mar demorir carnes al carbón de leña terraza del comité de ganaderos en la dorada caldas ahora en Vivecoy puedes contar con el sistema de financiación para que adquieras tu SOAT o técnico mecánica solicita información llamando o escribiendo al whatsapp 304-617-2880 estamos listos para brindarte el excelente servicio y la atención que nos caracteriza Vivecoy número uno en la región Juan Carlos León Sota ex concejal comerciante y líder social el cual sigue trabajando para darle un mejor futuro a su gente doradense central de abastos de la dorada regresamos nuevamente hablando claro con Javier y ya está con nosotros el secretario Jorge Tobar secretario muy buenas tardes bienvenido hablando claro con Javier hola don Javier casi que nos logramos conectarnos me alegra estar nuevamente con este periodista totalmente independiente del Magdalena Centro señores ya arrancamos nos queda muy poco tiempo porque pues con el gobernador pensábamos nomás estar 20 minuticos pero me decía Natalia suéltelo suéltelo yo ya lo solté pero él sigue hablando estaba muy entusiasmado contando todas las cosas que hicieron en el día de ayer pero una de las cosas que dejé secretario precisamente para tocar con ustedes es la entrega por parte de la gobernación de Caldas y más de de su despacho que fue el que estuvo al frente de este centro día en el barrio de las ferias cuéntenos este proceso Javier y a todo el canal visión dorada del programa hablando claro con Javier yo quisiera antes de hablar del centro vida de las ferias y ya que usted acaba de hablar con el gobernador aunque supongo que él lo dijo para mí lo más importante y que me llena de mucho orgullo es que las obras de la gobernación en la dorada funcionan van bien cumplen tiempos no se generan graves problemas ni graves retrasos yo creo que la gobernación le ha dado ejemplo a la dorada de que cumple con lo que anuncia y con lo que promete seguramente hay muchas cosas que en la comunidad se requieren pero aquellas que nos hemos propuesto sacar con el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez hoy son una realidad yo les invito a que demos una mirada atrás se habló de una estación elevadora se cumplió se habló de sacar adelante la petarde guarinocito se cumplió se habló del centro de innovación y el centro tecnológico de la dorada universidad de Caldas se cumplió y así sucesivamente se han venido hablando de otros proyectos como por ejemplo el enrocado con todas las dificultades ante la opinión pública los que no creían los que decían que las piedras se las llevaba el río o cosas similares se cumplió se entregó ahí están las piedras ahora se han hecho otros anuncios como los del malecón y confío muchísimo en nuestro gobernador que estas obras se van a cumplir totalmente las obras del gobierno departamental no son promesas son realidades y eso se le debe a dos hombres muy importantes al doctor Guido Echeverry quien nos dejó muchas cosas en camino y listas y el resto al doctor Luis Carlos Velásquez hablamos de remodelar el centro Juan María Noguera nuestro asilo y lo estamos haciendo y en tiempo récord el constructor nos anuncia que aunque el tiempo para la entrega de la obra se vence a mediados de noviembre cree poder entregarlo incluso finalizando octubre también nos propusimos este año construir el centro vida del barrio Las Ferias ese trabajo lo veníamos realizando desde el primer día que llegamos al gobierno departamental que desde el gobierno de Luis Carlos Velásquez buscamos al alcalde César Alzate para proponerle hacer una obra para nuestros adultos mayores el alcalde aceptó no solo aceptó sino que nos apoyó en la fase de estructuración de estudios y diseños aportó el lote reubicó las personas que estaban allí en este lugar puso una contrapartida importante de recursos y hoy este centro no es una promesa es una realidad y no se hace porque haya algún interés particular hoy se hace porque desde el primer día estuvimos trabajando para que hoy la obra haya sido entregada ayer vivimos un momento muy importante que fue el último comité de obra el comité de entrega el comité en el que el gobierno departamental le dice a la alcaldía municipal le cumplimos aquí está el centro vida de las ferias para que usted pueda empezar a utilizarlo en beneficio de los adultos mayores el señor alcalde nos hablaba de que él quería hacer una inauguración en el mes de noviembre esperemos que pues se dé esa inauguración pero digamos hoy ya no hace falta inaugurar porque la obra ya fue felizmente terminada y entregada ahora queda que nuestros adultos mayores lo disfruten y Javier no todo es cemento ni ladrillos porque estamos muy orgullosos por la construcción del centro vida yo estoy orgulloso también por otro motivo y es que en el gobierno anterior se atendían en Caldas un promedio de 4 mil adultos mayores hoy estamos atendiendo más de 6 mil 300 adultos mayores en Caldas en la dorada se atendían en promedio 230 adultos mayores bajo la modalidad de centros vida gracias al aumento muy importante de recursos que se ha hecho desde la gobernación hacia la alcaldía se pasó de esos 230 250 adultos mayores a 600 adultos mayores que hoy reciben un kit de alimentos un mercado que reciben visita de una enfermera alguna atención psicosocial una valoración por gerontología yo creo que esas son las obras de primero la gente y que nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez ha querido de forma irrestricta y totalmente decidida en favor de la dorada no solo proyectar sino apropiar en los recursos e impulsar para que sean una realidad hoy ¿cuentra usted en este momento trabajando por el departamento de Caldas en qué ciudad se encuentra en qué municipio se encuentra hoy? en este momento me encuentro en Manizales nosotros ayer terminamos sobre las 7 de la noche en la dorada la agenda con el gobernador y hoy teníamos desde primera hora de la mañana reuniones justamente teníamos una reunión muy importante de presupuesto porque estamos apropiando los recursos para que podamos continuar con esos programas en la próxima vigencia y pues como ustedes lo pueden comprender fácilmente las tareas del gobernador y las tareas de los secretarios de despacho abarcan los 27 municipios y así como ayer estábamos con estas obras en la dorada pues hoy tenemos que seguir en el resto del departamento de Manizales Secretario no se me vaya a ir voy a ir un pequeño break de comerciales porque si no los comerciantes me pegan una regañada ya regresamos porque si quiero que hablemos del centro de Juan María Noguera quiero que me me le diga a los televidentes del centro del país para que me dé noticias para Norcasia para que me dé noticias para Samaná para Victoria municipios donde llegamos regalme un momentico vamos a un brete comerciales y regresamos nuevamente con usted ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier el espectáculo más esperado por los amantes de la balada lo trae este 30 de septiembre JRM producciones y eventos buenas noches ayer celebramos amor y amistad a lo grande en la piscina Marandúa con cuatro grandes voces de las baladas cantando en vivo 30 de septiembre en la piscina Marandúa a partir de las ocho de la noche con el desprendible de tu boleta participa en sorteos de diferentes premios buenas noches ayer el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818 buenas noches ayer patrocinan El exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 35 grados de alcohol en volumen Demorir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar Demorir carnes al carbón de leña Disfruta de churrasco punta de anca los mejores frutos del mar Demorir carnes al carbón de leña Terraza del comité de ganaderos en la dorada caldas Ahora en Vivecol puedes contar con el sistema de financiación para que adquieras tu SOAT o técnico mecánica Solicita información llamando o escribiendo al whatsapp 304-617-2880 Estamos listos para brindarte el excelente servicio y la atención que nos caracteriza Vivecol número 1 en la región Juan Carlos León Sota ex concejal comerciante y líder social el cual sigue trabajando para darle un mejor futuro a su gente doradense Central de Abastos de la Dorada un lugar para disfrutar en familia donde encontrarán lo mejor del campo para su mesa productos cárnicos pescados frutas verduras artesanías víveres y abarrotes plantas medicinales los mejores aliños y una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas visítenos y disfrute de la mejor calidad de productos a los mejores precios La Dorada Caldas Carrera Segunda entre calles 21 y 25 a orillas del majestuoso Río Magdalena Río Magdalena cirugía oral odontología especializada le esperamos estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier regresamos nuevamente en Hablando Claro con Javier para la parte final y hoy estamos con el secretario de integración social el señor Jorge Tobar secretario por acá me están preguntando me están diciendo antes de que hablemos del centro Juan María Noguera me están diciendo que usted viene trabajando y viene sacando todos estos proyectos para La Dorada porque anhela ser alcalde de La Dorada y que para estas próximas elecciones estaría usted como candidato ¿esto es cierto? Hace tres años en la campaña electoral había un candidato que decía en los foros y en los debates que él tenía una obsesión por ser alcalde de La Dorada yo le digo a toda la audiencia y a todos los televidentes y a ustedes Javier hablando claro como usted lo pregona que mi pasión y mi obsesión es servirle a La Dorada y a los doradenses y también servirle a los caldenses esa es mi apuesta esa es mi vida y esa es mi pasión si fuera por lanzarme o no lanzarme a la alcaldía que ese es otro tema no hubiera hecho todo el trabajo que adelanté de la pastoral social desde el emisor de la hora de este desde el programa de desarrollo para la paz incluso desde Bogotá desde la red nacional de desarrollo y paz creo que la pregunta es totalmente válida alguna persona me dijo hace unos días apareció y está haciendo cosas porque llegó la campaña hay que dejar muy claro que no estamos en campaña que yo no soy candidato y segundo que para poder entregar un centro vida hoy es porque desde el primer día que llegamos al gobierno departamental empezamos a planear a gestionar los recursos a hacer los convenios interadministrativos y a formalizar las licitaciones y que hoy pudiéramos tener un contratista un operador y se hubiera podido terminar satisfactoriamente este proyecto claro comienzo tiene las cosas para poder inaugurar un centro vida hoy es porque llevamos casi tres años trabajando para hacerlo posible desde el momento en que se planificó se estructuró se presupuestó hasta hoy que se entrega yo creo que es demasiado pronto para hacer la pregunta yo sé que hay algunos que están muy desesperados por el por alcaldía están asegurados por el poder están asegurados por los contratos están afanados por cada una de estas cosas que representa la alcaldía a los que me han dicho y me proponen lanzarme yo les digo yo lo que quiero es seguirle sirviendo a la dorada desde donde Dios y la comunidad quieran si un día vemos pertinente que ese es el camino lo pondremos en manos de Dios y en manos de los electores pero por ahora creo que hay que hacer una gestión muy importante desde la secretaría hasta el último momento y ya llegará la oportunidad de pensarlo y de decidirlo pero hoy Jorge Tobar es un secretario de despacho del gobierno departamental no es precandidato ni siquiera precandidato es simplemente una persona apasionada por servirle a todo mundo por ayudar a todas las personas no siempre logramos ayudarle a todos porque son miles las necesidades pero siempre intento hacer algo por solucionar algunas de las necesidades que me plantean por ejemplo hay cosas en las que puedo mirar a todos a los ojos no he dejado a ni una sola persona que me ha pedido una silla de ruedas un caminador un bastón una muleta sin hacer la gestión y sin llevarle esta ayuda absolutamente a todos y si alguien que está viendo esta entrevista me mandó los papeles me hizo la solicitud y yo no se la he llevado hágamelo saber porque de pronto se me trastocaron los papeles se me enredaron y seguramente no la gestioné o alguna cosa pero a todos los que yo he llegado con los documentos en la mano a mi oficina les hemos cumplido mi interés es cumplirle a la gente yo no tengo ni poder ni tengo plata pero tengo palabra y lo que prometo procuro siempre cumplirlo cuando algunas personas le dicen en la calle ah pero es que usted estuvo aquí y no me ha cumplido yo siempre le digo dígame en qué no le cumplí para poder saber porque a veces se lanzan comentarios al aire hoy mi deseo es ese seguirle cumpliendo a cada uno de los doradenses ojalá a todos los que hacen una solicitud y una petición tuviéramos los recursos los programas los proyectos y a veces en el marco legal hay cosas que aunque hay el dinero no siempre se logran hacer porque no todo es tener la plata hay que hacerlo en el marco de muchas disposiciones de ley que así no lo permiten entonces vamos para adelante hoy en servirle a la gente en servirle a la comunidad y aprovecho para hacerle una invitación yo creo que esto no es de dividir no es de confrontaciones debe ser más bien de trabajo de equipo de que trabajemos juntos porque la dorada es un mar de posibilidades la dorada tiene una inmensa riqueza en tantas áreas y creo que en tantos años de historia no se ha logrado enrutar ni encaminar efectivamente hacia un progreso que se traduzca en beneficios para todos y no para unos pocos porque tal vez lo que ha ocurrido es eso que a la dorada el beneficio llega para algunos pocos y no para todos secretario pues quiero hablando usted de entrega de sillas de caminadores de todo esto quiero agradecerle en nombre de una gran amiga mía a la cual estimo mucho supe la entrega que hizo usted con Marleni una ex funcionaria del municipio la dorada a la cual se le entregó que estaba necesitando de un un implemento de estos y sé que a través suyo se pudo conseguir quiero déjeme agradecerle el nombre de esta gran amiga mía no siempre lo hacemos con todo el gusto y ahora hace un ratito usted me preguntaba que yo donde estaba mi pregunta usted está en Samaná cierto o en donde está hoy estoy en este momento en el estudio del canal visión dorada aquí en la dorada perfecto que bueno que esté ahí en la tierra que tanto queremos rápidamente secretario porque se me acabó el tiempo y me le voy a robar 10 minutos aquí al canal sobre Juan María Noguera el hogar de paso Juan María Noguera lo primero es reconocer y resaltar lo que Juan María Noguera en vida hizo por los adultos mayores porque creo que el trabajo de él hay que reconocerlo hoy siempre y así lo he pregonado lo segundo es decir que excepto la inversión privada que se realizó a través del señor Laforín que en paz descanse en asocio con varios ganaderos y algunas personas generosas que aportaron donde se hizo un sector nuevo del asilo una inversión en mejorar las condiciones de habitabilidad para los adultos mayores nunca se ha hecho en la dorada de la envergadura y de la magnitud que la estamos haciendo ahora hicimos una primera inversión en la que desde la gobernación aportamos a nombre de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez 72 millones de pesos la alcaldía aportó 10 millones de contrapartida y eso nos permitió renovar el pabellón de mujeres el pabellón de mujeres hoy es totalmente distinto a lo que hace dos o tres años teníamos en nuestro centro Juan María Noguera eso nos llenó de un entusiasmo muy grande y decidimos hacer una inversión mayor la reflexión que yo hice es si 72 millones de pesos se le vieron al asilo se le vieron al pabellón de mujeres qué tal si invertimos 100, 200 o un poco más y así empezamos una nueva fase e hicimos una gestión de 350 millones de pesos que desde el año anterior se le transfirieron finalizando el año 12, 13 de diciembre le transferimos el 100% de esos 350 millones a la alcaldía municipal la alcaldía también ha tenido un trabajo muy importante porque asumió la responsabilidad de la estructuración y diseño de la remodelación y además de la estructuración de los diseños de trabajo de ingenieros y arquitectos aportó 10 millones más y sumados a los 350 de la gobernación 360 millones hoy se están invirtiendo ayer yo me quedé muy contento porque lo primero que se hizo fue recuperar una zona antigua que estaba en deplorable estado además servía como de bodega y estaba en unas condiciones terribles a este a este centro a este bloque se le hizo una intervención y ahí hoy ya están viviendo algunos de los adultos mayores estamos estimando que cerca de 18 nuevos cupos se van a habilitar en el centro Juan María Noguera para los adultos mayores continuamos con la remodelación la verdad yo estuve profundamente emocionado el día de ayer cuando ingresé al primer bloque del probellón de hombres entrando al centro Juan María Noguera a mano izquierda el primer bloque porque la última vez que lo había visto antes de ir ayer la verdad era un sitio muy muy limitado con muchísimo calor con unos baños que la verdad daban pena hoy hemos encontrado un sitio totalmente renovado cielo rasos un sitio fresco un sitio con baja temperatura pisos nuevos totalmente pintado con baños cambiados es una remodelación que es casi que volver a hacer estos bloques entonces esperamos que para mediados del mes de noviembre el contratista le entregue al municipio esta obra y seguramente nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez irá para hacer una entrega oficial y formal de esta mega obra me alegré muchísimo al hablar con una de las enfermeras con Adriana Adriana estaba emotiva estaba conmocionada estaba emocionada porque ella decía por fin voy a tener una enfermería para atender a los adultos mayores como yo me la había soñado no estamos cumpliendo solo los sueños para los adultos mayores sino también estamos cumpliendo los sueños para las personas que trabajan y que entregan día a día sus horas incluso su vida en favor del bienestar de nuestros adultos mayores entonces si Adriana está viendo esta entrevista me conmoví ayer viendo como está ya disfrutando de la infraestructura nueva que va a tener para la enfermería y adicional ayer le dije al alcalde que vamos a hacer una adición de recursos para que compremos una dotación que el centro requiere recuerden que el año pasado también habíamos transferido al municipio 110 millones de los cuales al menos 30 fueron para el centro Juan María Noguera y vamos a hacer una adición de recursos para que compremos más dotación para el centro se me acabó el tiempo por acá ya me estarán haciendo señas pero le decía yo aquí esto sucede todo en vivo quiero agradecerle inmensamente Jorge Tobar por haberme acompañado agradecerle al gobernador que también sacaron tiempo de su ajustada agenda para cumplirle hablando claro con Javier gracias Javier hablando claro siempre será un espacio maravilloso y lo felicito por tanto tiempo que usted lleva sosteniendo yo sé que no es fácil sostener un medio ni un espacio y usted lo ha hecho con altura lo ha hecho con claridad y lo ha hecho con independencia y lo felicito por eso acá le envía salud de Yonales que por favor comparta la foto en los grupos perfecto le compartiremos la foto del tapabocas en el bolsillo de atrás o la que sale en Mañaneando dígame que me diga cuál de ellas compartimos Mañaneando ok entonces lo haremos agradecerle a todos ustedes inmensamente que me hayan acompañado en el día de hoy hoy dos grandes invitados que no podíamos despertar desperdiciar que hayan llegado ayer a visitar nuestro municipio y no hayan estado aquí en Hablando Claro dándole buenas noticias al municipio de La Dorada como lo han escuchado directamente de ellos del señor gobernador y del señor Jorge Tobar dígame secretario no olvidemos quedémonos con un mensaje las obras del gobierno departamental en La Dorada se ven se cumplen y se ejecutan le hemos quedado bien a Caldas le hemos quedado bien a La Dorada Luis Carlos Velásquez puede mirar hoy a los ojos porque además de lo que hablamos hoy podríamos hablar también de noticias del futuro podemos hablar de jóvenes esperamos hablar de juntas de acción comunal son un sinnúmero de acciones que benefician a la población muchas gracias bueno lo invito muchas gracias ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier el espectáculo más esperado por los amantes de la balada lo trae este 30 de septiembre JRM producciones y eventos buenas noches ayer celebramos amor y amistad a lo grande en la piscina Marandúa con cuatro grandes voces de las baladas cantando en vivo 30 de septiembre en la piscina Marandúa a partir de las ocho de la noche con el desprendible de tu boleta participa en sorteos de diferentes premios buenas noches ayer el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche adquiere tu boleta llamando al celular 312 408 3818 buenas noches ayer patrocina antes de comprar cualquier vehículo hágalo revisar de una persona experta en la materia Alirio Gómez Góngora intendente jefe retirado de la policía perito en accidentes de tránsito investigador de siniestros técnico en automotores asesor en seguridad y mucho más en asesorías calle 10 número 201 La Dorada llávero al 321 799 8081 Así se recupera la infraestructura pública no queremos elefantes blancos esto se une también a la remodelación del parque y a la recuperación de toda la infraestructura la colecta por gravedad que también inicia funcionamiento total y continuo desde ese mes de agosto del año 2022 Ferretería Electroluz más cerca de su obra calle 11 número 752 La Dorada todo en productos eléctricos iluminación aires acondicionados pinturas zapolín herramientas eléctricas hidrolavadoras ventiladores y productos para la refrigeración Ferretería Electroluz más cerca de su obra un personal experto para su atención Central de Abastos de La Dorada un lugar para disfrutar en familia donde encontrarán lo mejor del campo para su mesa productos cárnicos pescados frutas verduras artesanías víveres y abarrotes plantas medicinales los mejores aliños y una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas visítenos y disfrute de la mejor calidad de productos a los mejores precios La Dorada Caldas Carrera Segunda entre calles 21 y 25 a orillas del majestuoso Río Magdalena Río Magdalena que te la pasa viajando Odontología Especializada atendido por William Alberto Vélez Zuleta odontólogo especialista en cirugía oral estamos ubicados en la calle 12 número 325 es el sitio de odontología más económico de toda la región tenemos muchos regalos para usted además si trae un referido nuevo como paciente en ortodoncia estamos gustosos de atenderme especialistas al servicio de su salud oral ortodoncia peregrincia cirugía oral odontología especializada le esperamos no mamá no bote eso no pere de pipa de ciclaje hay personas que ganan plata por eso y tú separas el material reciclable yo separo por el medio ambiente separamos por la familia de recuperadores en la dorada ya implementamos la ruta de reciclaje solo te pedimos que separes en tu hogar en una bolsa todo el material recuperable y entregarlo al vehículo de aprovechamiento de la ESP trabajamos de la mano de los recicladores de la dorada pensando en el medio ambiente y en el bienestar de sus familias la dorada entre más limpia más dorada empresa de servicios públicos la dorada está en mi corazón en caldas tenemos cerca de 100 mil suscriptores y cada uno de ustedes es muy importante para nosotros por eso tenemos habilitados canales de comunicación para resolver dudas e inquietudes que se puedan presentar nuestra línea de atención en whatsapp 323-301-1011 y nos pueden seguir en redes como arroba en pocaldas en pocaldas construyendo juntos tu bienestar estamos de vuelta con nuestro invitado en hablando claro con javier hablando claro con javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas hasta pronto y suscríbete